muy buenas familia bienvenidos una vez más a este su podcast notas para emprendedores por acá jose recuerda que llegamos gracias a dinero extra rd punto net nuestra plataforma de cursos online ahí puedes encontrar cursos para iniciar tu emprendimiento online así que ya lo sabe más información ahí en la descripción familia los tenía un poco abandonado normalmente el podcast los hubo los miércoles o los jueves pero pero esta semana he estado súper 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 pero súper ocupado con una investigación que estoy haciendo que de esto es que vamos a hablar un poquito hoy en el podcast que es acerca de la multinivel o redes de mercadeo o network marketing como ustedes la conozcan básicamente son empresas en las cuales tienen un producto que tú puedes crear una comunidad de consumo para tú ganar ingresos residuales una de las más conocidas para que todos me entiendan es amuel amuel es la la número uno mundialmente por su gran trayectoria más de 50 años tiene en este negocio y ciertamente ese referente de plataformas o de multinivel digo plataformas porque también estoy investigando algunas plataformas que son 100% online que no tienen el producto físico sino que son productos digitales y básicamente de voy a hablar un poquito de todas en un proyecto que tengo en mi canal de youtube josé bloque si no estás suscrito suscríbete búscalo si me estás escuchando en spotify o en cualquier plataforma de podcast busca mi canal de youtube y suscríbete para que no te pierdas esta serie y si estás en mi canal de youtube dale like al vídeo y comparte y claramente mantente pendiente a los vídeos que voy a estar subiendo hablando de multinivel pero bueno a qué viene esto que yo haya decidido investigar acerca de multinivel personalmente yo tengo una meta de por lo menos cuando tenga por ahí de los 45 años aproximadamente tener como mínimo unas 10 a 15 fuentes de ingresos de 10 a 15 fuentes de ingresos pasivos semi pasivos y quizás de forma directa porque no pero quiero diversificar y también esto del multinivel me ha llamado bastante la atención porque es uno de los pocos negocios que se pueden heredar a qué me refiero con esto un ejemplo yo tengo páginas web yo tengo mis canales de youtube pero ese ese residual que yo recibo por los vídeos y por las visitas a las páginas de accen y todo esto yo lo recibo por el trabajo que yo hago quizás si yo hago un buen posicionamiento seo en mis en mis canales de youtube y en mis páginas web puedo recibir cierto ingreso durante cierto tiempo de manera pasiva pero qué pasa si mi familia si mis hijos o mi esposa en dado caso que yo falte no pueden continuar no saben crear contenido o no le gusta crear contenido pues obviamente es un trabajo que si no te gusta te aburre esto de estar creando vídeos grabando editando todo esto es un poco aburrido realmente las personas que estamos en youtube o que estamos en esto de la creación de contenido es porque nos gusta pero bien entonces qué es lo que le quiero decir si mi canal es de youtube por una equis razón yo no puedo manejarlo si me pasa algo dios mes libre ahí queda me entiende ahí queda no hay más contenido no hay más ingreso básicamente es así de sencillo entonces las plataformas multinivel o mejor dicho las redes de mercadeo o network marketing como ustedes quieren llamarlo son negocios en un cierto sentido que si tú creas una buena red si tú creas unos buenos líderes que ellos trabajan el trabajo verdad y vayan creciendo la red tú puedes estar recibiendo un ingreso residual siempre porque siempre van a haber personas trabajando en tu en tu en tu entorno en tu en tu equipo que éste va a estar dando beneficios y si cualquier cosa pasa que yo falte pues mi esposa o mis hijos pueden continuar ese trabajo prácticamente no tienen que hacer prácticamente nada más que administrar y quizás estar ahí con los líderes para ver cómo funciona que si lo quieren hacer lo siguen haciendo si no no hay problema de todas maneras el negocio va a seguir creciendo solo porque van a ver líderes que van a estar comprometidos con su negocio pero que a su vez llegaron hacia mí y esto va a seguir recibiendo residual entonces básicamente es una de las cosas principales por las que yo decidí empezar en este mundo de del multinivel ahora en la forma que yo trabajo como estoy acostumbrado a trabajar lo que es ya de manera online prácticamente todo con drug shipping que publicidad para vender infoproductos y ese tipo de cosas a mí se me hace un poco difícil estar saliendo a las calles hablar con personas ir a reuniones invitar a personas me entienden el lo tradicional que hacen las las empresas multinivel me entienden no digo que no lo pueda hacer pero realmente como ya estoy acostumbrado a trabajar de una manera más pasiva se me va a ser un poco difícil lo sé pero es algo que quiero probar y estoy haciendo esta serie de vídeos básicamente para mostrarle a ustedes cuáles son las plataformas que voy a trabajar voy a creo que voy a trabajar dos una que es totalmente online y otra que es de manera tradicional presencial verdad que uno tiene que estar ahí con su equipo y reuniones y cosas así aunque voy a tratar de darles todos los puntos he investigado como 7 y voy a estar hablando poco a poco de ellas en el canal así que muy atentos al canal y posiblemente aquí en el podcast también vaya a hablar de algunas de ellas pero bien eso es lo que ha estado pasando esta semana en lo que estado investigando con esto de de las redes de mercadeo o multinivel así que esta es una de las principales razones para que ya vayan enterándose de por qué estoy investigando esto de las redes multinivel o redes del mercadeo network marketing como ustedes lo conozcan ya vuelvo y repito lo estoy haciendo por esto porque es uno de los pocos negocios que son heredables me entiende esto es muy muy pocos son los negocios que nosotros podemos crear que sean heredables a menos que no sean cosas como que tú hagas inversiones inmobiliarias que tengas apartamentos o casas alquilados es un ingreso que le va a llegar a quien los cobre básicamente esos son negocios ya un poco más costoso se necesita bastante dinero en mi caso yo hace bueno a finales del año pasado empezamos un proyecto de construcción acá y créanme que se va buen dinero o sea bienes raíces caro aunque tú lo construya que sale más barato que tú comprarlo es costoso o sea se se gasta mucho dinero y estas son cosas que yo sé que no todas las personas personas de media de un ingreso medio no pueden permitirse eso de que vamos a construir para alquilar no no es muy fácil a mí no se me hizo ni que muy difícil ni muy fácil fue un poco de riesgo y más un poco más lo hice por mi familia pues realmente yo no quería hacerlo porque invertir esa cantidad de dinero yo entiendo que invertirlo en otras cosas ya como negocios online ese tipo de cosas la experiencia que yo tengo se se iba a ser más más beneficioso me entienden porque yo sé cómo manejar eso pero bien ahí ya hicimos la inversión y no no hay marcha atrás esto eso ya no se puede no se puede echar para atrás porque ya está ahí pero bien eso es básicamente lo que quería compartir hoy con ustedes espero que sigan esta serie de vídeos y gracias a todas las personas de verdad muchísimas personas dándome respuestas positivas y dándome su punto de vista algunas personas claro explicándome también cómo funciona esto en las empresas que yo están empresas multinivel y la verdad muy 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 a gusto con las personas que me han contactado he hablado con muchas personas me han enviado muchísimos vídeos muchos pdf o sea por esta razón yo no no pude grabar el podcast el martes para subirlo el miércoles o el jueves por esta razón porque wow increíble muchísima información que he estado leyendo y entonces ustedes saben hay que tratar de hacerlo lo mejor posible por esta razón estuve tan desconectado pero ya hoy estoy grabando en sábado espero subirlo hoy mismo sábado si me da tiempo estoy grabando en la mañana ahora mismo son casi las 12 del mediodía y estoy grabando este podcast para subirlo aproximadamente quizás esté a las 2 de la tarde pero nada muchísimas gracias muchas bendiciones muchos éxitos vamos a continuar con esta serie de multinivel investigando para todas esas personas que tienen la curiosidad de cómo es un multinivel y si realmente es rentable yo me estoy sacrificando investigando básicamente todo esto y a invertir dinero porque claro hay que invertir dinero para entrar y nada ya ustedes saben ahí estoy con esto y espero que apoyen el canal que le den en muchos vídeos live y que compartan este contenido para que más personas puedan enterarse de de esto y que puedan tomar una decisión si aún están pensando en entrar en una red de mercadeo o multinivel así que nada nos escuchamos en un próximo episodio de notas para emprendedores y yo soy jose de dinero extras de de recuerda que en la descripción ahí tienes nuestra plataforma dinero extra rd punto net por esta plataforma estamos acá en este podcast así que ahí puedes encontrar cursos gratis y de pagos a muy buenos precios así que nada nos escuchamos en un próximo episodio bendiciones